Hola a todos, espero se encuentren bien, con mucha hambre, con muchas ganas de refrescarse con estas ricas y deliciosas paletas de cereza con chispas de chocolate, que son realmente una delicia, pero sobre todo están muy refrescantes y llenas de sabor. Bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar les voy a sugerir que si no se han suscrito, que por favor lo hagan y que si les gustó este video me regalen una manita para arriba. Para las personas que van llegando a este canal, bienvenidos, bienvenidas, espero que este video les sirva de utilidad. Sin más pausas, vamos a empezar con la receta. Bueno, aquí voy a empezar a listarles los ingredientes. Aquí tengo una taza de cerezas frescas, lo que yo hice es lavarlas y quitarles la semilla, una taza de crema para batir, media taza de azúcar y un cuarto de chispas de chocolate. Estas son opcionales, si no tienen o no quieren ponerlas es completamente a su gusto. Bueno, con esta receta es sumamente sencilla, lo único que vamos a hacer es licuar todo. Empezamos con la crema para batir, las cerezas, el azúcar. Bueno, ya aquí ya licué todos mis ingredientes, lo único que voy a hacer es remover mi navaja para poder incorporar mi chocolate. Aquí ya tengo mis moldes, lo único que voy a hacer es llenarlos y es todo. Bueno, ahora voy a tapar mis paletas con un papel de aluminio. El papel de aluminio es solamente para poder poner mis palitos y que se queden en el mismo lugar. Cuidadosamente voy a tratar de abrir un agujerito. Bueno, ahora sí me las voy a llevar por al congelador por aproximadamente dos horas. Nos vemos en un ratito. Bueno, aquí ya pasaron aproximadamente lo de dos horas, entonces vamos a ver qué tal nos quedaron nuestras paletas. Miren, así es como quedaron. Lo único que voy a hacer es tratar de remover una. Cuando les den trabajo, simplemente hay que mojarlas. Voy a ver si esta sale de una sola vez o tengo que mojarla un poquito. Solamente presionar el molde para que, como quien dice, se despegue un poquito. Y miren. ¿Qué les parece? Ahí está el chocolate, los pedacitos de la cereza. Realmente se ve delicioso. Voy a probarlos y ahorita les digo que tal está. Realmente está bien rica. Bien refrescante, sobre todo para este calor que está fuertecito. Bueno, yo con este me despido. Espero que este video les haya servido de utilidad. Realmente se los recomiendo. Ojalá lo puedan hacer y me digan qué tal les salió. Bueno, me despido. Cuídense mucho. No se les olvide regalarme una manita para arriba si les gustó el video. Nos vemos hasta la próxima y adiós.